Seguimos y lo vamos a hacer con alguien que es amigo personal de Pablo Guerrero, es un cantautor que lleva toda la vida pegado a su guitarra, está a punto de sacar un disco, hace nada, ha sacado un libro también con un recopilatorio de todos sus poemas. Va a cantar una canción preciosa, poco conocida, no, digamos que no de las más conocidas de Pablo Guerrero, que además está compuesta por Pablo y por Hilario Camacho. Así que a mí me gustaría que recibiésemos con un abrazo muy grande y con un aplauso enorme a Joaquín Lera. Hola, ¿se me oye? Hace tiempo era un niño gran cazador de nubes y es que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris o por los hilos de sol de mis cometas? Ahora quiero volar, sé que antes del silencio, antes del bien y el mal, del cruel y del tirano, pasaba por el mundo sobre ángeles y cosas, un hombre libre con alas en las manos. Ahora vuelvo a volar, tengo unas alas blancas, con que abrazar el aire, rasgaré el horizonte. Llegaré, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible la vida, que es posible la vida, que es posible la vida, que es posible la vida. Llegaré, llegar hasta ciudadanos. Llegaré, llegar hasta ciudadanos. Llegaré, llegar hasta ciudadanos. Llegaré, llegar hasta Estados Unidos. Llegaré, llegar hasta ahora.